Hoy, en vidilla, tiempo para un testing de producto. ¿Qué? Un testículo de producto. Vamos a hacer una prueba de un producto que estos días se está anunciando por televisión, aunque yo, friki de todas estas cosas, ya había echado el ojo hace bastante tiempo. Es este producto. El Mac Cake de Dr. Edgar. Edgar, o Edgar. He comprado las dos variedades, sí, no me he aguantado. Por algo más de un euro y pico tenéis este producto que es, a priori, bastante asquerosillo. ¿Qué es? ¿Un bizcocho o la taza? Sí, habéis oído bien. En resumen, unos polvos, se mezclan con leche, se echan en una taza, se meten en el microondas y en unos minutos se elabora un delicioso bizcocho. Según dice el paquete, tenemos tres cosas. Fácil, rápido, delicioso. Nos creemos, a priori, las dos primeras. Fácil y rápido, porque no parece muy complicado. Y delicioso es la tercera que veremos a continuación si lo es. Lo dicho, ¿qué necesitamos? Leche, el sobre de polvos y una taza. En este caso he cogido una de mis favoritas, la que hay una señora diciendo que necesita su fucking caffeine, su jodida cafeína. Según el propio sobre dice, el mug cake, el pastel para taza, es un delicioso snack que se prepara rápidamente con solo una cuchara y una taza. Y te invita a que te lo tomes caliente y recién hecho en cualquier momento, en la merienda, en el postre, en el trabajo si lo tienes o en el sofá después de cenar. Está riquísimo. Así, te invitan a que te metas las 300 calorías que son por 100 gramos de producto preparado en el corpachón antes de irte a la cama. Y dejar ahí que el bizcocho engorde, vaya haciendo una pequeña pared de barriga y vaya haciendo crecer esa jelly jelly que tanto le gusta a tu novia, Barrao. Vamos ya a la cocina, porque esto es rápido, esto es sin freno. Nos vamos a nuestro microondas Saiboz, que es Saiboz, Saiboz, no, Saiboz, la marca blanca del corte inglés, que nos ayudará a preparar el mug cake de Dr. Oaxker. Ya estamos frente al microondas, que nos ayudará a hacer este delicioso bizcocho a la taza, con la taza y la cuchara, el sobre de polvos y la leche zaca. ¡Que no se me ve la marca! La leche zaca. Centralechera es tuya, no os podéis enrollar y mandarme unas cajas gratis. Sí, hemos elegido el marreonacio, no el clarito con pepitas de chocolate. Primer paso, abrimos el sobre. ¡Uf! Sale un poco de viento hacia arriba. Ahí tenemos el producto, una especie de cola cao con pepitas más sólidas. Es un poco look al hijo, que se me cae todo el invento. Y lo vertemos en la taza, todo dentro. A continuación echamos la leche zaca, seis o siete cucharadas soperas, unos 60 mililitros, aprox. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? En la taza zaca. 60 mililitros, a ojímetro. Y ala, a dar vueltas. Ya tenemos la mezcla homogénea. Es tiempo de ir al microondas, tiene que estar un minuto y 20 segundos. ¡A máxima potencia! Sí, sí, a máxima potencia. Al toro. Un minuto y 10 segundos, más o menos. Por ahí. ¡Ale! U, medias de rejilla. No, rejilla de microondas. Ha sonado la campana, amigos. ¡Qué emoción! Humarrera. ¡Dios santo! Se produjo el fenómeno químico. Parece un ataque volcánico, pero no. Es nuestro magkei, nuestro bizcocho a la taza. Volvemos a plató. Hemos vuelto al plató de vidilla y aquí lo tenemos. Esta especie de ataque extraterrestre que no sé si se percibe, pero todavía está un poco humeante porque acaba de salir del microondas. Esta sensación como de apretón, que nos ha dado un apretón y no tenemos dónde aliviar nuestro organismo. Y hemos cogido la primera taza que hemos encontrado a mano. Pero no. Es un bizcocho a la taza. El magkei de Dr. Edgar. Sí, nos da una gran sensación de que nos metemos una cantidad de química en el cuerpo porque entre otros componentes, y según el propio sobre nos informa, tiene algo así como cosas llamadas emulgentes, los de toda la vida, o una cosa muy curiosa llamada monoleactodesorbitano polioxitelenado, que parece o una canción de Mary Poppins, monóxido polioxitelenado, que nadie lo sabe pronunciar, algo así como supercalifragilístico espialidoso o el nombre de algún drag queen. De estos de Chueca es genial, pero no. Es un producto que lleva esto, el bizcocho a la taza de Dr. Edgar, el magkei, junto con correctores de acidez, y la conocida es que Santana, goma Santana, que no es un producto que nos toque la guitarra, ni que sea mexicano, sino que es algo que hace que esto, miren, bote, se mueva así con ese estilo como asiliconado o agelatinado. Gelatificante. Pero, chico, cuando te dan la precón por la noche, que estás en casa, que dices, mierda, no he salido a comprar, no tengo absolutamente nada que comer, el bizcocho de Dr. Edgar puede ser una solución. Vamos ya con el test, vamos ya a probarlo. Observen, eh, porque es que es digno de observar las burbujas en un planeta muy lejano. Uf, vamos a ello. Hombre, si lo acompañas y un vaso de agua, la verdad que no está mal. Es un producto, además, que te invitan a que quede más o menos líquido según el tiempo que lo tengas en el microondas. Es decir, que asumen que el producto muy, muy bien diseñado no está, que está un pelín defectuosillo. Y que, hombre, si no lo dejas el tiempo adecuado, pues puede que el líquido se quede líquido entre otros trozos que sí se hayan hecho abizcochados. La parte superior, yo no sé si es que se ha quemado o es que tiene que ser así. Por cierto, si alguien se está preguntando que por qué no he desmoldado el bizcocho es porque el bizcocho o la taza de Dr. Ecker no concibe el concepto de desmoldar, concibe el concepto de que le te lo tomes en la propia taza porque no se va a desmoldar ni al día del juicio final. Aquí está la prueba. No cae. Y es como un mea, ¿eh? ¿Puede servir de calefacción? Lo voy a dejar aquí en mitad del salón, a ver si me calienta la estancia. En resumen, bizcocho de Dr. Ecker. Aquí tenéis la otra variedad, la variedad de... Vainilla, sabor bizcocho estándar, con pepitas de chocolate que también podéis probar. Otro día, si tenemos ganas, a lo mejor lo hacemos. En resumen, un producto, pues hombre, muy muy satisfactorio no es. De textura es un poco desagradable y de sabor, simplemente correcto. Lo he dicho, para un apretón, para un momento de esos que os ha fallado la cita, que os habéis quedado sin sexo y decís necesito un poco de bizcocho de chocolate. ¿Qué tengo? Pues ahí tengo en el armario un sobrecillo de polvos que con un poquito de leche oye, que me crece. Y si no hay leche, ¿por qué no? Probad con agua, que seguro que también sale. Es lo que tiene la química, que es mágica. Adiós.